Rojo, le muerdes con tajín. No manches, saco carta. Hay tres, dos más dos, un más cuatro y una anulación. Sí. ¿Te vas a arriesgar? No sé. Yo creo que sí, chin to my... ¡No, mal dos! Dos mordidas. Vale, dígame. Échale el limoncito para que te salga mejor, mija. Vale.